Desde el Bakersfield Sports Arena en California, nos llegan las imágenes de esta presentación de Luis Coronel y Virlán García. Este último también Mexilenial, que está levantando muchas expectativas con su tema, ¿En dónde está tu amor? ¿En dónde está tu amor? ¿A dónde se marchó? Súper contento, la verdad que fue una respuesta increíble del público. Esta canción, fíjate, lo metimos de relleno al disco, para mi sorpresa que me llevé, que fue la que más le gustó al público. Pero ¿Quién gusta? Y mucho desde hace tiempo, el Luis Coronel. Y siempre nos ofrece unos minutos de su tiempo para saber cómo se encuentra y contarnos lo bien que le va. También con su último sencillo, Para No Acordarme de Ella. Para No Acordarme de Ella, tengo que cambiarlo todo. Ha sido un cambio diferente a mi carrera, ha sido algo totalmente más maduro a lo que normalmente grabo, que es romántico, un te quiero, un te amo. Creo que mi música, yo estoy madurando junto con mi música y al igual el público está ahí madurando junto conmigo, soy feliz de todo el recibimiento. Y cambiando un poquito de tema, quisiéramos saber que nos cuentes un poco sobre la demanda que tuviste en Texas. ¿Quién fue la persona que te demandó? ¿Por qué lo hizo? No tengo nada que decir. Los abogados ahorita se están tomando cargo de eso y hasta ahí no tengo nada que decir al respecto. Tengo constancia de 1200 llamadas, las cuales fueron ignoradas. Con una sola información o una sola llamada de decencia, de amor, porque si estás pidiendo a Dios un milagro.